Se me ha quedado rido de hacer culpa tuya, porque ve que hora es, muestra que hora es. Son las 2.40 de la mañana. Me enamoré. No, ya no vimos por qué. Me enamoré de tus ojos. Hey, hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dominique, mejor conocida como Romelipa. Y el día de hoy les traigo un video en el cual le vamos a conseguir una pareja o una cita a Rodrigo. Ya que estás entero. Ya que estás entero. Y pues ya nada más que venga, pueda llenar un vaso de agua. A ver, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me traes de masaplanes para acá? ¿Para qué soy bueno? Estoy en Monterrey, en tu casa. Ok, pues yo soy Rod. Hola, Rod. Un amigo de la Melipa. El día de hoy vamos a conseguir una cita en una aplicación que se llama Bumble. ¿Para qué sirve? Es para tener amigos en sí. O conocer gente, o ligar. Y hoy que estoy soltero, puedes conseguirme una pareja. Algo muy importante es que mantenernos en casa es prioridad, pero no significa que debamos aislarnos y desconectarnos de la gente del mundo. Exactamente, obviamente hay que vivir la vida loca. Aprovechemos las herramientas que nos da la tecnología para crear nuevas conexiones. Así que ya hay que empezar con el video. Date. Voy por otro flan. A ver, tú lo echamos. Lo que me gusta de Bumble es que te permite conectar con personas fuera de tu círculo social mientras te mantienes en casa. Y nomás para lo que es que me traje otro, me traje la tira porque era contra él, tiene hambre. Mira, un kilo. Yo no sé dónde saca tanta comida en mi refri. En tu refri que no hay mucha comida. Creo que sí, chica a perder. ¿Eh? ¿Cómo se caduca? El 14 de abril del 2010. ¿Eh? 2020. El 14 de abril. ¿Y el otro? El 7 de mayo. Yo te dije yo, no, que era muy viejo. Aquí no hay pedo porque puedes conectar con todas las personas de la república. Wow, yo no puedo conseguir muchas novias. Ok. Bueno, siguiendo, bueno, que no se van a acabar los matches ahorita porque... No, porque está en toda la república. O sea, que me puedo enamorar rápidamente. Algo que ninguno de los dos sabíamos es que en Bumble puedes hacer videollamadas con las personas. Date, quiero empezar. Vamos a iniciar sesión con tu Facebook. Aquí. Continuar como el roto. Continuar como el roto. Listo, paso el número 2. Órale. Ok, dice, elijo un modo para empezar. A Bumble le gusta todo tipo de relaciones. Podrías cambiar el modo cuando estés listo. Ok, date. O sea, puedes tener para date. Quiero una cita. No quiero una befi, una mejor amiga. No quiero ligue, no. Quiero una pareja. Estoy soltero. ¿Puedes tener un date que enciende las chispas y empodera tus relaciones? Ve, haz nuevos amigos en cada etapa de tu vida. Y ve, se des del siguiente paso en tu carrera. Ok. Me voy a poner las... ¿Seguro que date? Sí. Bueno, vas a ponerle ver. No. No es cierto, no es de date. Ok, entra a la colmena. ¿Qué buscas? Mujeres. En nuestra colmena, las chicas primero. A nadie le gustan los mensajes babosos ni los matches que no llevan a ningún lado. Por eso, en Bumble Date, las chicas tienen un máximo de 24 horas para dar el primer paso. Ok, las niñas van a dar el primer paso. Ser buena onda está de moda. Yo soy súper buena onda. Creemos que al igual es clave en toda relación. Por eso, aquí nos aseguramos de que todo el mundo se responsabilice de tratar al otro correctamente. Al utilizar Bumble te comprometes a adherirte a nuestros valores y a respetar nuestras normas. Yo soy encantado por estar aquí. Así nadie me va a querer, no, hombre. Me voy a estar cambiando. Vamos a crear el perfil de Rod. Vamos a agregar... ¡Uy, papi! No, esta... Ahí está, listo, listo. Con esas tres voy a enamorar. Verifica tu perfil. Verifica tu perfil. Ok, vamos a verificar tu perfil. Dice, imita este jefe. ¡Igualito! Algo que no soporto es... Desmentirate. Aquí, desmentirate. El mundo sería un lugar mejor si hubiera más. No, no, menos crítica. Ah, más amor y menos crítica. A ver, si pudiera comer un solo platillo. ¿Cuál es mi comida favorita, sabes? El huevo de favor. ¿Sí? ¿Sí? Mi primera cita perfecta sería... Sería en la playa de noche con luces, flores. Como no hay música, entonces... Con las olas del mar, relajarme, platicar. Esto era cool, ¿no? ¿No te gustaría? Te pregunto. Sí, sí. ¿Era cool, no? ¿Y la tuya? La mía sería... En la playa. En la playa, con luces. Algo sobre ti. Me gusta mucho grabar, bailar. Grabar. Y... Ver el dios. No, y transmitir buena vibra. Ya, listo. Ok, va. Y ese morro precioso tiene pa' si no se enamoran. ¡Me enamoré! ¿A la derecha? No, sí. ¿Te gusta o no te gusta? A ver, vamos a ver. ¿Podemos ver su información? Ok. ¡Me gustan las papas! Me gustan las papas fritas con el queso de Sam's, los perritos y el anime. También me gusta salir de los sábados en la noche con mis amigas. Los extraño mucho. Me da repele la gente pretenciosa. Aquí todo bien y bonito. No gusto nada sexual. Ja, ja. Ah, yo tampoco. Dice que mide 1,63. No va al gimnasio. Toma solo con compañía. Fuma solo con compañía. Y si no, no fumo. Entonces te gusta. Mira, aquí más papis. Está bonita. Ajá. Tiene como que tiene estilo, ¿no? Su Instagram. Dice que es de Monterrey. A 10 kilómetros de ti. Se llama Marcela. Tiene 22. Es que no me gustan mayores. Entonces, ¿no? No. Ok. Jimena, 18 años. Se llama Jimena. 1,67. No, no tiene... ¡Uy! Jimena. Me volví a enamorar. Jimena. Que toma solo en compañía. También fuma solo en compañía. Es Capricornio. Capricornio igual que yo. Tenemos algo en común. Pero no me gusta fumar, o sea... Pero no tiene como algo que... O sea, no tiene... Descripción. Una descripción cool. ¡Ay! De Santa Catarina. Es como de... Cerca de Monterrey. Está muy lejos de ti. De que no te gusta la hora de distancia. No. Sí me gusta la hora de distancia. Claro que me gusta. Pero si tiene que ir a vivir conmigo. Entonces. ¡Ah! Tiene descripción. Es que no tiene descripción. O sea, no. Está muy bonita. Está bonita, ¿sí o no? Sí está bonita. Está bonita. No. Carla Alejandra. Hola. Tengo 18 años. Soy una persona alegre, divertida. Busco amigos. Tengo mensajes a conocer gente. Ya que en esta cuarentena no se puede salir. ¡Ah! Estudia una licenciatura. Nunca fuma. Toma solo en compañía. Quiere tener bebés algún día. Nunca he ido a un antro, pero supongo que estaré genial. Conmigo te la paso es increíble. Hay nomás pa' los que aquí. Entonces, ¿qué? Dale para acá. ¿Lo doy? Sí. Daniel. A ver. ¿Daniela? La verdad, solo quiero conocer gente que vive cerca de mí. En especial, si son de San Jerónimo. Es algo cerca de Monterrey. ¡Órale! ¿Cómo te llamas otra vez? Daniela. Ok. El de niña estaba enamorada de Timmy Turner. Dale Timmy Turner. No, no, no. ¿Está cerca? Sí, me gusta. Dale. Ok, Natalia, 19 años. De mi edad. Me gusta las Emperador de Limón. Esa es su descripción. ¿No? No. Ok. ¿Quién? ¿Quién? Pero tiene 22. ¿No? No. A ver, ella es Karen. Tiene 23. No me gusta ser mayores. No. Pamela, de 22 años. Tiene 22, pero... ¡Enamoré de sus ojos! Prefiero hablar por Insta, dice. ¿Cómo tiene? ¿La doy o no? Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Es que es mayor que yo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No. Me encanta bailar más si es en TikTok. 19 años. No, no, no. ¿No? No, no, no. Sí. Pero a ver, vamos a ver qué. Sí. Erika, 22 años. No. No, 22, no. Quiero 22. Quiero 19. Está bonita. Es doctor y la tres. ¿Quién? Que vendría siendo el pecho. Me siento mal, me siento mal. Me estoy muriendo. Ah, me estoy dando corazón. Ok. Sí, sí me interesa, me interesa. Sí. Va. Melissa, 19 años. Digo 18. Sí, sí me interesa. ¿Sí? Sí. Alexa, 18 años. Es que tienes a un novio ahí en el celular y pues no. Está bonita. Ella me gusta. A mí también. Sí. Para mí. Ah, sí me gusta para ti. Dale. O para mí. ¿Y qué hago ahí? Ey. Pues nada, espero que a esas personas que les di... Dice, las chicas primero. Le queda bien. Ah, ok. Tú, ok, ok. Esto es lo que dije anteriormente. Que a las chicas, o sea, si tú se hacen match entre el niño y la niña, ella tiene 24 horas para mandarte un mensaje. Si no me contestas 24 horas, vas a perder lo que vendría siendo el amor de tu vida. Y yo voy a perder el amor de tu vida también. Y ya, pues estuvo muy cool. La verdad es que me divertí un montón. O sea, el conseguirle pareja rota, pensé que iba a ser un poco más. Sí, porque pues es uno que está soltero. Por dos. Al otro yo, ¿qué? Si ya tenías Bumble y lo tenías abandonado por ahí, entonces te recomiendo que lo vuelvas a activar. Activa tu perfil, o sea, pon fotos nuevas para que se enamoren de ti. Entonces, pues nada, descarguen la aplicación. Está muy buena para conseguir pareja. No nada más para conseguir pareja, puedes tener amigos. Así es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y todas las cosas que me dan a las personas que hacen YouTube. Espero les haya gustado. Se hayan entretenido bastante como nosotros. Estuvo cagado. Y, pues ya, a la otra sigo yo. Bye. One, two, three. Funk it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. ¡Gracias!